De nuevo Jesús les dijo, Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos, ¿Acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú? Le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su padre. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¡Gracias!